Flor y Canto presenta Calendario de Cuaresma para Niños 2021 Día 33 El Mandamiento Principal Un maestro de la ley le preguntó a Jesús cuál de los mandamientos era el primero o el más importante. Jesús le dijo que el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El reto de hoy es mostrar mi amor a Dios haciendo alguna oración que me guste. Mi amor por mi familia, haciendo algo lindo por ellos. Flor y Canto